Bueno, en principio, gracias a los que han venido, este es el primer acercamiento que la Audio Engineering Society hace a la Industrial Broadcast en la Argentina con el apoyo de RTS y su distribuidora en la Argentina que es ARS. La idea es acercar o participar más activamente desde el lugar de la Audio Engineering Society apoyando iniciativas de la Industrial Broadcast y para eso en este caso tenemos a Marcelo Maggiore que es el responsable técnico de toda la parte de audio, de sonido, de la televisión pública que nos va a contar el desarrollo, la implementación y las dificultades y aciertos con los que se encontraron en la implementación de un sistema de comunicaciones particularmente diseñado para las comunicaciones en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Así que bueno, los dejo con el ingeniero Maggiore, no ingeniero, con Marcelo Maggiore. Bueno, todo empezó en el Mundial de Sudáfrica con la Copa del Mundo en la cual adquirimos una matriz ADAM de 272 puertos con RBO. Bueno, el tema que teníamos que hacer era comunicarnos Buenos Aires con Sudáfrica, punto a punto, o sea, todos los puestos de Sudáfrica tenían que hablar con todos los puestos del canal porque no se sabía qué estudio iba a ser el que realice el evento. Cualquiera podía ser para los duplex, para los IFB. El problema que se nos suscitó en esa ocasión es que teníamos otra matriz local en donde las comunicaciones a los móviles en Sudáfrica se hacían a través de otra matriz. O sea, tenía que un productor hablar con un productor a los paneles de la RTS que teníamos allá y a su vez desde otro panel hablar a los móviles. O sea, había un paso intermedio que generaba tiempo, problemas de tiempos, para cantarlos al aire o para hacer preguntas. Es decir, la idea es que no había una comunicación directa con la persona con la que había que hablar, sino que había que hacer una isla. Había un señor que tenía dos paneles, uno para hablar con Buenos Aires, otro para hablar con el destinatario del mensaje. Había que hacer como una posta. El tema que eso nos generó un problema para la época de Sudáfrica fue para nosotros un cambio muy grande de lo que teníamos a esto, pero empezamos a ver qué otras facilidades le podíamos utilizar. Entonces empezamos a trabajar para el Mundial de Brasil un año y medio antes. Empezamos a planificar y hacer pruebas en el Mundial de Hockey y otros eventos que tuvimos de utilizar el sistema Tranking. O sea, que cualquier puerto de una matriz puede hablar con cualquier otro puerto de otra matriz de una o más matrices. Ese era el tema. El sistema de Tranking vendría a ser como el sistema de larga distancia que tenemos nosotros en telefonía. O sea, nosotros cuando estamos en Buenos Aires hablamos a cualquier número sin marcar ningún prefijo raro. 0, 0, 25. En cambio, cuando uno quiere hablar, por ejemplo, a la costa, marca, por ejemplo, 0, 2, 2, 3. Eso lo que hace es habilita timelines entre una matriz telefónica y otra matriz telefónica. Que no son infinitos los puertos esos. Son limitados. Por eso, cada vez que uno en el sistema Tranking habla a un puesto de una matriz remota, lo que está haciendo es buscando el camino más corto para salir hasta la otra matriz. No sé si más o menos se entiende. Eso es para una matriz o si bien para más matrices. Que está la posibilidad de ponerlas, lo que se llama, en cascada. Que una matriz pase a través de la otra, entonces busca siempre el camino más corto la señal. Bueno, se contaba para el Mundial de Brasil con una matriz AAM de 272 puertos. Con paneles RB1 equipados con RB1. El RB1 es un puerto de interfase IP montado en un panel. Y después existen los puertos placas en las cuales son más puertos, pero dentro de una matriz. Contábamos con una matriz CEUS III en el IBC, una matriz Cronus en los estudios de Deporte B, porque este evento y el Trackmaster. Este evento, la televisión pública brindó el servicio técnico y operativo a Deporte B. O sea, en el IBC de Brasil, contábamos con dos estudios. Uno para producción local para la televisión pública y otro para producción de Deporte B. También utilizamos en esta ocasión a prueba un sistema que se llama B-Link, que es para tener el puesto de intercom, igual que un panel, en un teléfono. Teléfono, computadora, laptop o PC de mesa. Todo el sistema se gestionaba y se controlaba a través de un programa que se llama Trank Supervisor, en donde dice qué puerto habla con qué puerto, si está ocupada la línea esa de transmisión, si hay algún problema en algún panel. Y acá lo que se puede ver es, por ejemplo, que está en la línea de Brasil. Dice, Adam es la matriz del canal y cada punto es una matriz independiente. Es una matriz independiente, en donde figura, en la matriz de Brasil, que hay cinco puertos libres para comunicaciones. Y en la matriz, por ejemplo, del VEL, donde dice MXLS, que es otra matriz, que es la de Deporte B, figura que hay dos puertos libres para hacer el tracking de señal de una matriz a otra. Las otras que están empunteadas son los móviles nuestros que nos estaban usando para, los móviles locales que nos estaban usando. Bueno, en el IBC Brasil contábamos con cuatro libros telefónicos para cuatro móviles de exteriores que había en las sedes. Esos móviles tenían que tener retornos más órdenes desde Buenos Aires o, si bien, desde el IBC Brasil. El tema acá fundamental fue que teníamos dos estudios. Nunca sabíamos qué móvil iba a trabajar para cada estudio. Entonces, acá la matriz brinda una facilidad que se llama UPL. Que es, mediante un botón y una acción, poder modificar la programación de la matriz. O sea, en el momento que yo necesitaba usar un híbrido con Deporte B, el operador de sonido, porque acá se trabajó mucho en equipo con la gente de sonido, el operador de sonido con un botón en su panel, conmutaba la señal de IFB de una consola, de un estudio, a la otra. Entonces, no había que hacer ni patch, nada. Era todo automático, todo mediante acciones de programación de matriz. O sea, siempre estaba cableado todas las fuentes de audio a la matriz. Eso lo que permite es, en una operación que no se sabe qué móvil va a ser asignado a qué estudio, sin necesidad de reconfigurar nada, en el momento del aire mismo, cómo cambiar qué monitoreos, qué retornos recibe ese móvil sin ningún tipo de demora. Entonces, la asignación de las fuentes y los destinos se vuelve dinámica. Y esos cambios también se podían hacer desde la matriz de acá. O sea, si en algún momento alguien no había allá para hacer ese cambio, remotamente, vía Tranking se podía cambiar la asignación de IFB de las consolas que tenían allá. Todo, sí, sí, sí. Retorno, la escucha del licen del panel, todo. Bueno, ahí está. Justo lo que estaba diciendo para modificar los retornos, se hacía dinámicamente mediante las UPL. Esto es como estaba configurado. La televisión pública, teníamos VPN contra los estudios de emisión de Deporte B y el Control Master de Deporte B. Eso iba por la red de internet. Acá se trabajó también mucho en equipo con la gente de sistemas del canal. Acá, lo que es importante que estábamos hablando es que toda la gente tiene que opinar. O sea, el operador de sonido, la gente de sistemas. O sea, armamos un equipo de trabajo para buscar los problemas y buscarle soluciones a la problemática que necesitaban. Por ejemplo, que los productores sepan para qué sirve, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pasa si dejan habilitado una tecla. Claro, porque en el Tranking, si vos dejas habilitada una tecla, se te anula el puerto ese. Entonces, teníamos que explicarle que no podían trabajar con manos libres. Sí, sí. Otra cosa importante es, como el productor que estaba, digamos, el productor general, el que estaba en la planta, en Canal 7, en este caso, quería a veces dar órdenes directas al periodista que estaba en un móvil, pero esa comunicación se superponía con la comunicación del productor local en el móvil. Tenía que haber cierto nivel, establecer cierto nivel de prioridades o de jerarquías, pero además cierto nivel de avisos, para que el productor local sepa cuando el periodista, por ejemplo, estaba recibiendo órdenes desde Buenos Aires y no desde el móvil. También ahí se usaron los UPLs para que en el panel de comunicaciones de ese productor se encienda una luz que le avisen que su periodista estaba hablando con otra persona en ese momento, para que no se superpongan las dos comunicaciones y no se transformen en un, digamos, en un lío que nadie entienda nada. Claro, después lo que hay que trabajar mucho es con los alias. Por ahí, cuando hay muchas matrices, hay muchas matrices que se llaman sonido. Entonces, el sistema no sabe a quién hablarle. Entonces, te da la opción, cada matriz de que en su panel se vea con el nombre sonido, pero remotamente se vea con otro nombre. Por ejemplo, Sonido Brasil era para nosotros. El tema también de la administración, lo que es importante es que te todo concentra en un solo punto. O sea, que haya una persona, un grupo de gente que administra y programa las matrices vía remota. Porque te da la posibilidad de programar las matrices, de hacer accesos directos, y vos poder ver cada matriz de cada punto y hacer los cruces. Porque si lo haces de un lado, hay que hacerlo del otro también. Entonces, es difícil coordinar con gente ese mismo trabajo. Otro de los temas importantes que deja la matriz es, en los AZEdit, codificar colores. O sea, poner colores que uno quiera en determinados usos. Por ejemplo, nosotros teníamos, cada matriz le asignamos un color. Entonces, viendo el AZEdit, ya sabíamos qué matriz era. El amarillo era Brasil, el verde eran los estudios de Deporte B, el violeta, por ejemplo, eran los Belink, el verdecito oscuro éramos nosotros. Entonces, ya con verlo, ya sabíamos quién estaba hablando con Quino, a dónde había que asignarlo. Ahí está lo mismo con los IFB, que tiene puertos de escucha y IFB de transmisión diferenciados. Hay un tema. Lo que hay que tener en cuenta es que las matrices tienen que estar, los firmware, a la última versión. Porque siempre siguen saliendo cambios. Entonces, a la última versión te da la opción de colores. Entonces, vos podés cambiarlos con los IFB de los puertos, de cada matriz independiente. O usás los originales o usás los que vos querés. Nosotros los cambiamos por bien fuerte para de un toque verlos. Sí. Sí. Una pregunta. ¿Ese fue un sistema complejo que ustedes armaron? Sí. ¿Para el tiempo, para todos? ¿Cuánto de trabajo luchó para hacerlo? Y para empezar cuatro años, porque empezamos con el 2010 con la instalación de la matriz. En el 2010 hicimos el mundial de Sudáfrica con media matriz cableada. Ni siquiera teníamos el total de la matriz cableada. Y después fue el tema de ir aprendiendo qué provecho se le podía sacar en base a la que la gente nos decía. O sea, queremos hacer esto. ¿Cómo se hace? Entonces empezamos a investigar y a hacer pruebas. Para hacer esto tuvimos que tener una matriz CEUS3 que la sacamos de un móvil que nos estaba usando para poder empezar a hacer la parte ingeniería de los trunkings, de las pruebas. Ahí con Juan estuvimos también muchas horas trabajando. Y así fue horas y horas haciendo pruebas y teniendo la vuelta de la gente. Por ejemplo, una cosa es que están ahora que quieren en los estudios es en los puertos de los talentos escuchar el micrófono limpio antes de la consola. Y ahora estamos viendo cómo hacer para cambiar de un estudio a otro completo eso para no estar haciéndolo por patch en el control central. Sí, solo para completar la pregunta. Sí. Ahora, por ejemplo, tenemos un evento en diciembre y ya estamos re tranquilos porque sabemos que funciona. Porque ya los móviles ya los tenemos cableados con trunkings, ya los probamos. O sea, ya hicimos eventos. Entonces, para un evento que usemos cuatro móviles ya sabemos que nos va a funcionar el sistema. Sabemos cómo programarlo. La gente del sistema sabe cómo armar las redes. Así que no... Es más, estamos usando... En el mundial usamos dos tipos de redes. Una fuimos por Fibra, que era IP punto a punto, que era como que estar en el canal. Y la otra era vía internet directamente, armando VPN es por internet. Y las dos se unieron y todos hablaban con todos sin ningún tipo de problema, ni latencia, ni ruido, ni nada raro. O sea, se escuchaban los audios totalmente normales. ¿Qué tan importante es el proceso de educación de los usuarios para que entiendan cómo afecta al resto lo que ellos hacen? Claro, es complejo porque hay que explicarle a mucha gente, más a los productores, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer localmente o trunking. Y el tema de, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un problema que eran los party line, que es como que son reacios a que los estén escuchando todo el tiempo, trabajar con manos libres, por ejemplo. Todavía ese tema no lo logramos implementar y en el sistema trunking nos hubiera solucionado muchos problemas porque había puestos que estaban siempre hablando al mismo lado. Entonces nos hubieran quedado más tie line libres para solucionar otros problemas. Pero así como lo hicimos, la verdad que no tuvimos nunca un problema. Yo hay un gráfico que lo perdí con una máquina mía que se me arruinó que marcaba que el trunk supervisor que al final del mundial hubo 80.000 cruces de comunicaciones entre todas las matrices. Así que esa es justa la que había de tener y la perdí esa imagen. Creo que algo importante y que acaban de ver ustedes es tener el soporte de la parte informática del canal. Ah, sí, sí, sí. No, si no se hace en equipo no se puede trabajar. O sea, es el equipo de la gente de sonido que es la que más interesada está con el sistema que es la que a la donde le van a pedir más recursos y donde más se le soluciona el problema, por ejemplo, para los móviles. Los móviles le teníamos asignados autodials. O sea, de un toque él llamaba números que ya tenían asignados en Brasil. O sea, no tenía que estar marcando números. directamente desde el panel marcaba Copacabana en el alfa se decía Copacabana llamaba se le atendía solo el híbrido del móvil y ya le figuraba en su alfa parpadeando la señal que estaba comunicada con Copacabana. El productor lo único que decía hablaba y se terminaba se cortaba la llamada redía el de vuelta. O sea, no, un botón era. Así que a la gente de sonido la parte operativa se le solucionó muchísimos problemas con esto. Las opciones son múltiples. ¿Cuántas de esas múltiples opciones surgieron no por un análisis técnico sino porque un usuario decía yo quisiera comunicarme de esta manera? Un montón, todas. ¿Y cuánto trabajo implicó resolverlo? ¿Fue amigable resolverlo? No, sí, fue fácil, algunas cosas todavía estamos aprendiendo, algunas se las he preguntado acá al ingeniero de RTS cómo poder solucionarlas, cómo marcar remotamente un híbrido, un TIFF 2000 en otra matriz para que la comunicación sea no de larga distancia, sino sea local en el lugar donde está el TIFF. Es decir, para aclararlo, si estamos en Buenos Aires y tenemos en una matriz remota en la India un híbrido telefónico y queremos llamar un número de la India, usar esa línea telefónica y no marcar desde acá. Claro, porque muchos, mejor dicho, marcando desde acá usar el teléfono que está allá para que el costo sea local. Porque muchos problemas que se nos plantearon por ejemplo con noticias, que los programas de noticias a las 6 de la mañana ya están en el aire de acá. Pero la gente allá no podía estar de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Entonces allá estaba todo prendido y mediante UPL y remotamente se hacían muchas cosas desde acá. Hablarle a los móviles, pero el problema era marcar el número. Entonces, ese es el tema donde ahora estamos tratando de modificar algunas cosas para que no haya que tener un TIFF conectado directamente a la Reveon, sino a otra matriz. Nosotros en Audio en Canal 7 somos tres... No. En Canal 7 somos tres personas en la parte de Audio que estuvimos a cargo de toda esta planificación juntamente con otro grupo que es la gente de Sistema. La parte de administración donde nos pedían los CRU y todo eso la estábamos manejando nosotros. Porque al principio intentamos que cada uno administre su matriz, pero empezaron a plantear que los IFB escuchaban una cosa, sí, sí, sí. Y que en una matriz estaba el alfa y en la otra no te encuentro. Entonces terminamos administrando todo en un lugar. En el control central había otra máquina para cosas más sencillas. Pero el tema que todavía nos queda pendiente es cómo limitar recursos. Porque los AZTED, los podían seguir manejando. Entonces hay un software que todavía no lo tenemos todavía muy conocido que se llama ¿cómo era? El editor de restricciones. Que vos le podés decir a cada matriz qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Todavía, claro, bueno, eso surgió con este evento que nos dimos cuenta que algo nos estaba faltando y es eso. El software existe pero no llegamos a aprenderlo como para poder utilizarlo. O sea, local, por ejemplo. Localmente yo quiero hablar con sonido del móvil de Brasil y quiero hablar con el operador de video de Brasil. Bien. Que eso lo manejen ellos pero limitar todo lo demás. Bueno, eso se puede hacer pero todavía no llegamos a ese nivel de complejidad. Sí. No, no por el armado del tema de las redes, porque las unidades móviles cuando van a un lugar, no se define con un mes de anticipación como para pedir una línea dedicada de Internet y armar la VPN. O sea, no existe la posibilidad en Buenos Aires, por ejemplo, de pedir de un día para otro una línea dedicada de Internet. No es como una línea telefónica todavía, está eso. ¿Para grandes centros? Para grandes centros, sí. Claro, ahora, por ejemplo... Pero el problema es de infraestructura, de infraestructura a nivel país, de infraestructura de comunicaciones. Las telefónicas no te brindan ese producto para poder pedirlo en el lugar tal día. Sí para un evento que va a durar 20 días, por ejemplo, ahora en diciembre hay una cumbre presidencial donde posiblemente tengamos cuatro móviles en tranquil. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta particular? Claro que sí. Solamente sobre la experiencia, sobre el uso del teléfono. Ah, eso no ha contado mucho. La experiencia fue muy buena, fue una experiencia de prueba, porque ya estaba todo el sistema funcionando. Bueno, nosotros hicimos varios, teníamos varios protocolos de emergencia. Si en algún punto la matriz se quedaba sin comunicación de IP por la fibra óptica, nosotros teníamos armados party line con UPLs para que se activen automáticamente cuando alguien le hable. Esa era la primera opción. La segunda opción que teníamos era party line entre TIFF, entre libros telefónicos, ya asignados en los autodial de las dos matrices, los números a donde tenían que llamar. Y la tercera opción era el B-Link en computadoras de mesa, tanto en el IBC como en Deporte B, como en el canal. Hasta en mi casa. Tenía una que yo me comunicaba a la noche a los puestos para ver cómo estaba andando todo. Para que se den una idea, el B-Link es, el concepto es la misma matriz física en el dominio virtual. Es decir, llevar los paneles de comunicaciones a tu teléfono, pero que el funcionamiento sea el de una matriz de comunicaciones, que no haya que marcar un número. Que haya un botón, vamos a ir de nuevo al gráfico. Un segundito. Es como tener un KP32 en un teléfono. Las mismas funciones, las mismas, todo igual se puede hacer. Acá estamos. Esto que tenemos ahí arriba son los botones a los que queremos hablar. Entonces yo quiero hablar con un camarógrafo. No lo llamo por teléfono al camarógrafo. Le hablo al headset de la cámara directamente desde un dispositivo móvil. Entonces, esta matriz virtual que reside en una computadora, se enlaza por audio y por datos con el sistema de tracking para tener acceso a los canales de comunicaciones normales de la matriz física. Y eso funciona no solo a nivel local, sino que además dio resultado a nivel incluso internacional, usando redes 3G estándar. Claro, yo por ejemplo, yo en mi casa estaba conectado a la red de internet normal, la que tengo en mi casa. Esa red estaba con una VPN a la matriz, al sistema Trunk, al Trunk Master de la matriz, con un servidor de V-Link, y ese V-Link estaba conectado con todas las matrices. O sea, yo desde mi casa, por ejemplo, hablaba con un teléfono que tenía un productor en Copacabana, con un sistema V-Link. Y funcionó. El tema era la infraestructura telefónica en el caso del 4G de Brasil. Claro, ¿esa era un poco lo que se le debía consultar? ¿Cómo la resultó la cobertura en Brasil? Con el sistema telefónico de Brasil teníamos problemas. Ahora, si lo usábamos mediante los Wi-Fi con las computadoras, ningún problema. Era como un panel. Yo acá y vos ahí. El problema que sucede a veces en los grandes eventos es que no hay la suficiente infraestructura para atender tantas comunicaciones celulares simultáneas. Es decir, piensen un partido de fútbol, hay 100.000 o 60.000 tipos sacando fotos y mandando WhatsApp del partido. Eso colapsa cualquier red. No hay capacidad de atender tanta simultaneidad de comunicaciones. Entonces, si la infraestructura no es lo suficientemente robusta, obviamente alguna comunicación sufre. En el IBC de Brasil se colapsaban los Wi-Fi, me contaba. Así que... Sí, sí, sí. Entonces, no hay ningún sistema que sea infinito. No, no, no. No hay sistemas de soporte. Pero el sistema es maravilloso y puede ser lo mismo que en un panel. Lo mismo. Pero en las pruebas antes del Mundial, eso sí lo hicimos con un ingeniero que estaba en Brasil, accedí a mi teléfono o al teléfono de Marcelo, que tenían un panel virtual por 3G, y hablábamos de una manera increíble, de ida y vuelta, cruzábamos retornos más órdenes que yo. Pero, claro, no había 100.000 comunicaciones simultáneas en esa antena de celular. Faltaban unos días para que empiece el Mundial. Pero en condiciones promedio funciona maravillosamente. En el día a día funciona maravillosamente. Ahora, el tema del sistema en trunking y de varias matrices, como tenemos nosotros cuatro matrices, el tema es que no hay vuelta atrás. Porque a la primer falla, se olvidaron cómo funcionaban hace una semana atrás la gente. Entonces, un día solo se nos cortó por cinco minutos la red y parecía que se había terminado el planeta. Sí, sí, sí. O sea, se olvidan enseguida de cómo se trabajaba. O sea, cuando le das tantas facilidades, ya no hay vuelta atrás. Sí, pero te lo tiene que armar la gente del sistema. Sí, todo se puede. Eso sí se puede. El trunkmaster tenés la posibilidad de tener redundancia de redes también. Pensá que el trunkmaster hoy administra 10.000 puertos de tránsito. Es decir, 10.000 puertos, no, 10.000 puertos como DIN para que distintas matrices se comuniquen allí. Y creo que el límite hoy son 256 matrices, ¿verdad? 10.000 tie lines administra un solo servidor. Creo que son 30 matrices que administra. Ellos tienen una versión un poco más. Con 999 tie lines. Así que... ¿Se siente por ahora? No, no. Tampoco sé dónde se usa eso. ¿Cómo se puso eso? Algunos años quedé chico, pero ¿por ahora? Pero bueno. ¿Están contemplando la posibilidad de adquirir un link para el estudio? Tendríamos que verlo. Para el tema de los móviles de noticias. Eso habría que ver. Siempre hacen los móviles. Y lo que pasa es que un móvil de noticias... Nunca sabes dónde va. Y muchas veces está en lugares donde ni siquiera tiene tensión. Digamos, más que la de su propio generador. No tiene interfaz con otros medios. Lo que sería bueno es que exista una interfaz de B-Link a un panel normal. Para que físicamente sea más operativo en el tema. Dentro de un móvil que tiene que tener una conexión rápida. El acceso a diferentes tipos de personas. No que sea tan personal. Es un tema... ¿Un Wi-Fi local? Claro, porque el B-Link vos lo podés usar por el Wi-Fi local. Vos ponés por Wi-Fi, todo 3G y te comunicás. Claro. El tema es que es muy personal. Si yo lo quiero tener en un móvil, tendría que haber una interfaz de B-Link. Claro. Sí, sí, sí. No, él... La interfaz es física. Un panel que en vez de conectarse a la matriz, se conecta al B-Link. Un panel físico, pero que tenga una salida a B-Link. Pero eso es lo que digas, es un sector de la instalación de móviles con Wi-Fi, todo lo que es otro estado. O sea, el B-Link es un poco más alto, pero hay manera de hacerlo, ¿no? Claro, porque un móvil de noticias necesita una sola comunicación. O sea, hablar con el estudio. El estudio, los productores. Es algo rápido de comunicación. El B-Link es bueno, es buenísimo. Entonces, ¿hay una conexión, una comunicación entre móviles y el estudio? Tendría que haber, sí. La forma más fácil es el 3G, el sistema 3G o 4G. Claro. Pero sí, creo que entender que la idea es que haya alguna clase de panel falso, digamos. Como si fuese el R-Veon 1, pero de B-Link, algo parecido. Para conectar un keypanel al 3G. Un keypanel con modem 3G, sería. Con SIM card. Un keypanel con SIM card. Yo he visto una solución como es en Brasil. Donde ellos tenían modem de 3G. Donde se ponían en 3G. Poderían poner hasta 4 modem. Puede ser de 3G de diferentes operadores. Y yo canseía el B-Link. ¿No? Puntaban a todas las panelas de todos los operadores. Y eso lo conectaba nomás. Agarraba un KP-32. Lo conectaba a eso. Y con él estaba conectado con la central. Era eso nomás. Era un panel con ese... Un panel con R-Veon 1. Un KP-32 con R-Veon 1. Un R-Veon 1. Eso era. Un panel remoto que lo orienta para todo izquierdo. Y hay una conexión de ese centro. Claro. Con la ruta que trae el pulmonar. Claro. Pero combinaba 4 modem de 3G. Es la que usan las cámaras. Las combos de noticias nuevas que hay. Sí. Sí. Pero en este caso usaban R-Veon. Me gustaba de... No me R-Veon para... Tiene un panel. Claro. El R-Veon tiene una ventaja. El R-Veon del KP-32. Que tiene una modificación que yo encontré. Donde con dos conectores que se le pone atrás. Y una modificación interna a la placa. Uno lo puede usar como dos puertos de R-Veon. Uno para la data con el panel normal. Y otro para salir, por ejemplo, con un IFB. Eso lo estoy usando. Y lo estamos probando. Y anda muy bien. Y... Solamente cumple. Esa parte de... Ese tipo de modem podría ser conectado a un Wi-Fi a la aplicación. Y ahí tienes el teléfono por todo. No te da el Wi-Fi al tanto. Sí. Y el Wi-Fi está conectado con un PC. Ahí no lo hagas la suerte. Claro. Estaría bueno tener un gráfico o información sobre esos eventos. Porque muchas veces acá lo que nos pasa es que vemos grandes eventos que se hacen afuera. Y no sabemos cómo lo hacen. Claro. La implementación ni... Lo que yo decía antes. Todos los paneles vienen con GPI. La matriz. ¿Para qué usan tanto GPI? Decíamos. O sea. Son cosas que no sabemos por qué las usan. Por ejemplo. Otro día encontramos el gráfico del Super Bowl. Donde usan cinco móviles. Bueno. Eso estaría muy lindo ver el diagrama de ingeniería de eso. Cómo se programaron los paneles. Qué había en cada panel. Por ejemplo. En la foto vimos que había dos paneles que hacían UPL. Eran dos paneles completos para cruces de UPL. Pero esa información nunca la tenemos. Claro. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Espero que haya sido claro. Es mi primera experiencia. Y si tienen ganas de pasar por el stand de ARS. Donde estamos mostrando algunas de las tecnologías que se usaron. Y algunas de las tecnologías que se van a usar en los próximos meses. Están más que bienvenidos para ver físicamente algunos de los equipos. Y poder ahondar un poquito más en el concepto. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, igualmente. Gracias. Muy bien. Pasamos la duda. Pero muy bien. Muy bien. Ha hecho un gran trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.